Impacto vial CEMIC ha aplicado técnicas y procedimientos comprobados. Estima los efectos potenciales en la situación vial prevaleciente que producirá la implementación de desarrollos habitacionales y o comerciales. Para tal efecto, se caracterizan de manera exhaustiva las condiciones físicas y operativas de la zona de influencia del desarrollo en cuestión, realizando los trabajos de campo y gabinete. Se estructuran modelos de generación de viajes, insumo básico para alimentar nuestras herramientas informáticas de microsimulación.